Música 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 Adiós Dinos adiós Adiós Nos vemos Música Oralia Vega Reconocida por su interés De mejorar las condiciones de vida De sus representados Acudió a las más de 576 comunidades Que conforman el cuarto distrito Con cabecera en Tulancingo Y se comprometió a trabajar para todos El voto popular la llevó a la sexagésima legislatura Donde integra las comisiones de Equidad de género Participación ciudadana Y salud De la cual se destaca como secretaria Entregada con su gente Y conocedora de la importancia que tiene la salud pública Para el desarrollo de la sociedad La legisladora por el distrito de Tulancingo Trabaja para propiciar mejores servicios de salud para todos los mexicanos A un año de trabajo en la comisión se han dictaminado 98 expedientes Resultando 24 aprobados y 74 desechados Dentro de la cuarta subcomisión se dictaminaron 27 documentos Siendo 18 de ellos desechados 8 aprobados y uno se regresó para obtener mayor información La salud es un derecho de la población Los representantes populares llevan la voz de la nación a la más alta tribuna Para gestionar servicios modernos y personal capacitado Así como infraestructura y recursos para su funcionamiento Integrante de la fracción parlamentaria del PRI Destacan sus propuestas para garantizar una vida sin violencia Hacia las mujeres Y mecanismos para la protección del ecosistema Un nuevo marco legal para los jubilados y pensionados del Issste Consensos para lograr las reformas en materia política Análisis que permitan la construcción de la reforma fiscal de fondo Adecuación de procesos penales para una mejor impartición de justicia Reformas a las leyes para el campo y defensa de la legalidad de los procesos electorales En la sexagésima legislatura Impulsó un incremento del 1.2% al presupuesto del Ejecutivo El cual ascendió a 2.260.412 pesos Que el Estado de Hidalgo recibiera para este 2007 Un presupuesto de 18.795.2 millones de pesos Durante el primer año de ejercicio se presentaron 932 iniciativas De las cuales 191 fueron del PRI Se aprobaron 62 Proyectó propuestas para la política interior Política económica Desarrollo social Medio ambiente Empleo Vivienda Salud Educación Desarrollo agropecuario Derechos humanos Justicia Seguridad pública Y turismo Destacan las negociaciones hechas en torno al presupuesto Para el ejercicio 2007 en salud El cual aumentó en un 26% respecto al año anterior Siendo el Estado de Hidalgo Beneficiado con 141.374.800 pesos Para ejercer en infraestructura médica En los municipios y comunidades con mayor atraso en esta materia Por designación del Grupo Parlamentario del PRI Acudió al Consejo Parlamentario de la Unión Europea Con sede en Estrasburgo, Francia Donde se abordaron temas como Tráfico de drogas Trata de blancas Equidad de género VIH-Sida Y legislación y defensa de niños y niñas La eficacia y la energía que la distinguen La han llevado a realizar 7 foros de suma importancia para la sociedad Como son Eutanasia Obesidad y sobrepeso Medicamentos biotecnológicos Políticas de salud Y artritis reumatoide Resaltando la conferencia magistral Reforma judicial impartida por el diputado constitucionalista César Camacho Quirós Importante defensora de la salud Propició el encuentro de sus compañeros de dicha comisión Con el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong Gobernador del Estado de Hidalgo Y se logró el proyecto para la construcción del Hospital General de Tulancingo El cual brindará servicio de salud a la población del cuarto distrito Y de otros estados colindantes Conocedora de la situación La señora Laura Vargas de Osorio Ha brindado el apoyo decidido para que el hospital sea una realidad Sabedora de las necesidades de su distrito La legisladora atiende a sus representados Y continúa su estrecho contacto con todos los sectores de la sociedad Y escucha las demandas de las más de 576 comunidades De las cuales ha visitado 118 En la Casa de Gestión Social Se canalizan las demandas y solicitudes de los pobladores de la región Gracias a la gestión ante instituciones y empresarios Comprometidos con el Estado de Hidalgo Se logró la entrega de 115 mil pesos para acciones de salud Y 875 dosis de medicamento preventivo Así como instrumental canalizado a diferentes casas de salud del distrito 2.700 habitantes de escasos recursos Fueron beneficiados con cobijas para enfrentar el crudo invierno Preocupada por el sano desarrollo de la infancia del distrito Y con el objetivo de fortalecer las relaciones familiares Más de 18 mil niños de las comunidades Recibieron un juguete el Día de Reyes y 30 de abril Las celebraciones más significativas como el Día Internacional de la Mujer 10 de mayo, Día del Padre y graduaciones Encontraron el rostro cálido y humano de la legisladora Al otorgar más de 8.200 regalos en aparatos electrodomésticos Prendas de vestir y presentes a los egresados de diferentes instituciones Para las mujeres de la Sierra Otomitepegua La única manera de allegarse de recursos Es mediante la elaboración de prendas artesanales Esta vez, las mujeres de la comunidad de San Nicolás En Tenango de Doria Encontraron el significativo apoyo de Oralia Vega Al recibir 100 kilos de hilo Para la elaboración de tenangos Admirados en todo el mundo Y orgullosamente de la región Diversas instituciones educativas y sociales del cuarto distrito Se dieron favorecidas con el apoyo de 10 equipos de sonido El apoyo institucional a las corporaciones y a grupos vulnerables Se vio reflejado con más de 1.780 despensas Como un estímulo para mejorar las condiciones de alimentación Y reducir los riesgos de desnutrición Y proporcionar a todos las mismas oportunidades de desarrollo Para mejoras en casa de salud, drenes de riego Y lugares públicos del cuarto distrito Se benefició a más de 14.700 personas Apoyándolas con 125 toneladas de cemento Malla ciclónica y luminarias Garantizando una mejor calidad de vida Y seguridad para los pobladores La relación con jóvenes es importante Ya que en ellos recaerá la responsabilidad de gobernar Y tomar decisiones Por lo que se realizaron 16 visitas guiadas De diferentes telebachilleratos, secundarias Y de la sociedad civil A la Cámara de Diputados Destacando los niños ganadores Del concurso de la Semana Nacional De Participación Ciudadana De los Niños y las Niñas 2007 El contacto permanente con los ciudadanos Del cuarto distrito es muy importante Para conocer de fondo la problemática De cada uno de los municipios y comunidades Por ello, el acercamiento directo Durante sus giras y reuniones Alcanzando a atender en audiencias públicas A 2.800 personas en general Y en oficinas a 1.500 Cabe hacer mención que los diputados No manejan recursos, pero sí los gestionan Por lo que su trabajo es aún más difícil La vocación de servicio Dedicación y entrega de la legisladora La han llevado a desempeñar Diversos trabajos durante un año Los resultados están a la vista Falta mucho por hacer El reto es sin duda Un compromiso que cumpliré Hasta el término de mi gestión Trabajando incansablemente Para erradicar la pobreza y la marginación Siguiendo las líneas de acción Del gobernador del estado Licenciado Miguel Ángel Osorio Young Y la participación de todas las instituciones Gubernamentales y de la sociedad Seguimos adelante con planeación Decisión y unidad de trabajo Para que juntos alcancemos El desarrollo y oportunidades Que demanda México, Hidalgo Y el cuarto distrito Con el PRI de Hidalgo Oralia Vega Mejora las condiciones de sus representados Y busca impulsar una mejor calidad de vida De todos los habitantes Del cuarto distrito Y de los hidalguenses Trabajo que demuestra su compromiso Orgullosamente PRIista ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!